Yo le doy lo que le hace falta, dice que la obligo a hacer lo que no debe Entre paredes ella sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma, la obligo a hacer lo que no debe Entre paredes ella sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma